Cogemos la pelota, no se cierren, viste que si estás abierto siempre vas a ganar en el espalda de defensa. La gente miraba, ay, solamente es un equipo chamusquero, solamente van a jugar torneitos, pero esa no era mi idea. ¡Uno, dos, tres, cracks! Cracks FC es Martín Sarti, Julio Zon, Pablo Esquivel, Alejandro Chacón, Pedro Valladares, Ricardo Silva, Jueve Teta, Donar Mazariegos, Edwin Valladares y su servidor Ángel Paz. Esto lo vamos a ganar, esto nos vamos a apoyar, aquí nos vamos a divertir y vamos a hacer el fútbol como nos encanta. Porque somos Cracks FC. ¡Conséntense en lo que están haciendo! Todo es posible, con fe, con esperanza y con mucho esfuerzo.